Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a este curso de sabiduría de los libros afianzales. En esta ocasión estamos empezando ahora el libro de proverbios. Como siempre es un gozo, una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Yo sé que a lo largo de nuestras vidas estamos atareados, estamos cansados. Hay muchas cosas que nos llevan a sentirnos fuera de la presencia de Dios, pero también siempre somos bendecidos. Tenemos cosas que son increíbles en nuestras vidas, milagros, cosas que suceden a veces para desnotar, resaltar que Dios está con nosotros. Y eso creo que podemos aprender en la sabiduría, que Dios es alguien que le interesa mucho el poder estar en todo. Desde lo más insignificante, desde lo más pequeño podemos encontrar a Dios. Creo que dentro de la capacidad de nuestro servicio como el pueblo de Dios, como la iglesia, está el ser un buen ciudadano, el tener una presencia social, en donde nuestra relación matrimonial, la relación con nuestros hijos, todo tipo de relación que podamos mantener, pueda seguir siendo parte de lo que glorifica a Dios. Entonces, queremos ser personas de justicia, queremos ser personas justas, personas que nos dediquemos a salir y enfrentar el mundo desde el punto de vista de Dios. Israel siempre tenía una relación con Dios, un pacto con Él, tenía una forma de hacer las cosas, y por lo tanto debían de corresponder a este pacto con Dios. Y los libros como de sabiduría nos van a ayudar a obtener eso, ¿ok? Nos van a ayudar a movernos a obtenerlo. Por eso, le gustaría hacer una oración pequeña para empezar el día de hoy. Dios Todopoderoso, Grande, Celestial, Señor de los Universos, gracias porque eres un Dios activo y que nos permites estar en muchos lugares. Y tú al estar con nosotros en cada uno de los países, de las épocas, en las diferentes edades donde podemos estar, tú sigues siendo un Dios presente. Y te damos honrar y te glorificamos por tu omnipresencia, tu omnipotencia, todo lo que nos hace sentirnos ser protegidos por ti. Gracias por la hermosa oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Bendícenos entonces, Padre, y oramos a través de Jesús. Amén. El libro de Salvos estuvo hablando acerca de todo lo que nos puede llevar a una adoración, a una reflexión de algo sabio en cuestión de una lamentación o una alabanza, o a lo mejor simplemente expresar algo de historia, como un canto rápido, un canto más lento, algo que se usaría en una boda, algo que se usaría tal vez en un cortejo real. Pero el libro de Proverbios va a ser un libro de frases, un libro de pequeñas oraciones, en donde podemos encontrar la sabiduría de Dios como si fueran pequeñas pastillas, píldoras, cápsulas, que podemos tomar, y pastillas de vitamina B, vitamina A, y al tomarlas nos nutre. Entonces, el libro de Proverbios es eso, ¿no? Y ustedes entienden esto porque toda cultura tiene estos refranes o estos dichos, ¿no? Yo tengo esta hoja aquí pequeña tomada del periódico El Universal de México, donde tiene estos 150 refranes favoritos de los usuarios, ¿no? Donde, pues, desde el 2007 que fue publicada, están reunidos los 150 dichos agudos y sentenciosos favoritos que emplean de manera cotidiana los mexicanos, de acuerdo con el foro de opinión, ¿ok? Entonces, son cosas diarias, cotidianas, cosas donde involucra negocios, comida, relaciones de familia, del vecino, con el gobierno, todo lo que tenga que ver con la cosa diaria, nos vamos a tener que memorizarlos, vamos a tener que pensar en ellos de una manera fácil, rápida. Muchas veces, algo cómica, ¿no? El caballo regalado no se le ve el colmillo, el número uno. Estamos hablando de esta parte donde cuando tienes un caballo, la edad del caballo se determina por los dientes, o viejos del caballo por los dientes. Entonces, si te regala uno, pues no le veas los dientes, acepta, es gratis, de todas maneras no te costó nada. Viejo, joven, lo que sea, está bien, ¿no? Entonces, usamos esa frase, ¿eh? De a caballo regalado no se le ve el colmillo, a pesar de que a lo mejor ni estemos hablando de caballos, ni conozcamos caballos, ni tengamos nada que ver con caballos. Entonces, son pequeñas frases, ¿no? Dichos. Y por eso son dichos, porque la gente nos dice, y empezamos a repetirlos. Y empieza a tener este juego de palabras, ¿no? Caballo, colmillo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este, achillidos de puerco, oídos de carnicero. Entonces, cuando se oye un puerco, un marrano, un cerdo, hacer ruidos, un carnicero, el que lo va a matar y vender la carne, pone atención. Esto es muy mexicano. El número cuatro, tal vez, por ejemplo, a falta de pan, tortillas, ¿no? Cuando no hay pan, pues comemos tortillas. Entonces, son pequeñas cosas que, en realidad, no tenemos muchas partes que podemos explicar. Pero son parte de la cultura. Son muy mexicanos en su contenido. Son usados en cosas cotidianas, ¿verdad? En México. Y a veces son exclusivos para una sección de México mismo. ¿Ok? Por ejemplo, este calza Flor Shane, el 20, y deja huella de Alpagarta. Porque la marca de zapatos Flor Shane es una marca de zapatos más cara, más rica, el número 20. Y Alpagarta es algo más barato, ¿no? Entonces, das una apariencia de ser muy rico y todo, pero es una zona muy corriente, ¿no? Muy, muy baja. Entonces, los proverbios van a tener esto. Nos van a explicar cómo podemos vivir la vida diaria. Ahí podemos ver, a lo mejor, este pequeño dibujo ilustrado, nada más, de los proverbios. A ver si lo puedo encontrar. A ver. ¿Cómo es que, entonces, la vida cotidiana, pues, se vuelve muy parte de nuestra vida espiritual, ¿no? Este es un dibujo de un judío, en donde se dice, todos se quejan por falta de dinero, pero de falta de inteligencia nadie se queja, ¿no? Entonces, lo tenemos muy claro, es muy práctico, es muy fácil de aplicarlo a la vida. Cuando alguien dice, ay, cómo me gustaría tener más dinero, nunca decimos, ay, cómo me gustaría ser más inteligente, ¿verdad? Entonces, sabemos que son solamente frases, y a veces las ilustramos ahí muy bonitas, como esta, donde él tiene su tora aquí abajo de su brazo y todo esto, ¿no? Pero hay muchos de estos, ¿no? Y son como, por ejemplo, partes de la vida cotidiana, por ejemplo, estos 32 excelentes proverbios judíos, ¿ok? Acerca de su ingenio se levantan leyendas, y no por nada sus proverbios astutos e inteligentes ayudan a entender mejor la sabiduría de este mundo. Entonces, estos son salmos, ah, proverbios, perdón. Al principio mostré unos proverbios mexicanos, ahora son proverbios judíos, y podemos ver, Adán era un hombre feliz porque no tenía suegra. De alguna manera son proverbios chistosos, bromeando, pero de alguna manera tienen verdad, están colocados en parte bíblica, en parte teológica, ¿no? Tienen un contenido que normalmente están nutridos, o tienen su raíz en Dios, ¿no? Por eso aquí en esta página diría los sabios por su naturaleza son los judíos, los judíos son sabios por su naturaleza, ¿no? Ahora, no es porque sean judíos, simplemente porque están escuchando a Dios, ¿ok? Por ejemplo, este, Dios no puede estar en todas partes a la vez, por eso son las madres, ¿ok? Entonces, no son necesariamente bíblicos en su contenido, pero tienen una tendencia de hablar de lo que Dios puede hacer, ¿no? Y por eso, estos proverbios, igual que los mexicanos que hemos visto, pues va a haber muchos, ¿ok? Va a haber muchos de ellos. La Biblia va a manejar muchos proverbios, y muchas veces por eso se consideran algunos proverbios canónicos, o sea, de escritura bíblica, y otros que van a ser proverbios, pero no de parte bíblica, de una parte simplemente cotidiana, y por eso no existen más proverbios después del libro que tenemos aquí, el capítulo 31. Ahora, ¿qué son los proverbios? Pues los proverbios, como dijimos, son pequeñas frases de sabiduría que muchas veces, pues, ni siquiera sabemos que están en la escritura, ¿ok? El proverbio, ¿sabes? Son frases que nos animan a conocer más de Dios para poder vivir la vida cotidiana, pero también tiene una parte que no a veces, no quedan muy completos, satisfechos. Por ejemplo, este proverbio es 31.7. Beban y olvídense de sus necesidades, y de su miseria no se acuerden más, ¿ok? Entonces, son partes que a veces no tienen sentido, ¿no? En esta versión que tengo aquí, Peshitta, 31.7 de proverbios, para que bebiendo se olviden, no, desde el 6, vamos a tomar el 6, que se les dé licor a los que están tristes, y vino a los del alma amargada, para que bebiendo se olviden de sus penas, y no se acuerden más de sus tristezas. Entonces, parece ser como, no lo que nos gusta oír. ¿Cómo es que la escritura nos va a decir este proverbio? Y de alguna manera, usamos el resto del capítulo 31, como si fuera un modelo de esposa perfecta. Esposa diligente, quien la hallará. Por su valor, la supera, es más preciosa que piedras preciosas. Son incomparables. Entonces, Dios, en realidad, tiene una sabiduría grande. Tiene una sabiduría muy, muy grande. Ahora, por eso, parte de esta escritura, tenemos que aprenderla desde el punto de vista, como si fuéramos en un bosque, hemos dicho, al igual que en los salmos. Tenemos que ver una perspectiva completa de lo que va a pasar en la escritura. ¿Para qué? Para poder ver exactamente cada una de estas frases después. Primero vemos el bosque, y después entramos a ver las hojas. Vemos todo completo, y después vemos lo que está específico. Ahora, es un buen video que pueden ustedes buscar, tal vez, en la internet. Se llama El libro de Proverbios. Es una página que se llama The Bible Project, que es el proyecto de Biblia. Y me gusta porque tienen muy buenos panoramas, y es lo que queremos ver primeramente, un panorama del libro que estamos usando. Ahora, eso está en inglés, pero podemos leer la parte de abajo, las escrituras, los subtítulos, y a ver si podemos oír. El libro de Proverbios. El libro de Proverbios typically refers a a short, clever saying that offers some kind of wisdom, and this book has a lot of those. But they're almost all in the center section of the book, chapters 10 to 29. But there is way more going on in the book of Proverbios, especially at the beginning, chapters 1 through 9, and the conclusion, chapters 30 and 31. The book's been designed with an introduction, chapter 1 versus 1 through 9, and it first of all links this book to King Solomon. Now remember the story in 1 Kings, chapter 3. Solomon had asked God for wisdom to lead Israel well. And so Solomon became known as the wisest man in the ancient world. And we're told in 1 Kings, chapter 4, that he wrote thousands of proverbs and poems and collected knowledge about plants and animals. So Solomon was like the fountainhead of Israel's wisdom literature. So while not all the material in this book is written by him personally, he is where Israel's wisdom traditions begin. The introduction says that by reading this book, you too can gain wisdom. Now wisdom for most of us means knowledge. But the Hebrew word chokmah means much more than just mental activity. It refers to action also. So think skill or applied knowledge. This is why back in the book of Exodus, chapter 31, it was artists and craftsmen in Israel who were said to have chokmah. So the purpose of this book is to help you develop a set of practical skills for living well in God's world. And this gets linked with another key idea in the introduction, the fear of the Lord. The fear here is not about terror. It's about a healthy sense of reverence and awe for God and about my place in the universe. It's a moral mindset that recognizes I am not God and that I don't get to make up my own definitions of good and evil and right and wrong. Rather, I need to humble myself before God and embrace God's definition of right and wrong even when that's inconvenient for me. Now this introduction leads us into the first main section of the book, chapter 129, which also doesn't contain short one-liner proverbs. Rather, what we find here are 10 speeches from a father to a son about how the son should listen to wisdom and cultivate the fear of the Lord and live accordingly, which means a life of virtue and integrity and generosity, all of which leads to success and peace. The father warns his son also about folly and evil and stupid decisions that will be selfishness and pride, all leading to ruin and shame. And so the son should make the pursuit of wisdom and the fear of the Lord his highest goal in life. And this way of thinking, it forms the moral logic of this entire book. Now these speeches from the father also clear us into what biblical wisdom literature is and how it's different from other parts of the Bible. These books explore how to live well in God's world, but wisdom is not the same as law, like what Moses gave Israel at Mount Sinai. And it's not the same as prophecy, divine speech to God's people. Rather, wisdom literature has the accumulated insight of God's people through the generation about how to live in a way that honors God and others. And so through the book of Proverbs now, these human words about wisdom have been put together as God's word and wisdom to his people, which connects to the other thing you find in chapters 1 and 9. There are four poems from Lady Wisdom. Here, wisdom has been poetically personified as a woman who calls out to humanity to pay attention and to speak to her. Wisdom says that she is woven into the fabric of the universe. And so wherever you see people making wise decisions, they are relying on prayer. So you see someone being generous or having sexual integrity or upholding justice, they are drawing on wisdom. These Lady Wisdom poems, they're a creative, poetic way of exploring this idea that we live in God's moral universe and that goodness and justice are objective realities that we ignore to our own peril. And so hearing the Lord, living wisely, it's living along the grain of the universe. Now together, these two sets of speeches from the Father and Lady Wisdom, they make a powerful claim about this book, that you're not simply reading good advice. You're reading God's own invitation to learn wisdom from previous generations. And so in the next section of the book, chapters 10 through 29, you find hundreds of ancient proverbs, and they apply wisdom and the fear of the Lord to every life topic you can imagine. Family, work, neighborhood, friendship, sex, marriage, money, anger, forgiveness, alcohol, death, everything. And these are all filtered through the value system of proverbs once a month. Now these proverbs, they're all pretty short, they're easy to memorize, and actually this section of the book is meant to become a reference work that you return to time and time again throughout the years, which raises some important issues in learning how to read these proverbs. First of all, proverbs are by nature about probability. When you fear the Lord and you make wise, good choices, things will likely go well for you. And if you don't fear the Lord, you're foolish, your life will likely not go so well. Now, that is all often true, but not always. Which leads to the next point, that proverbs are not promises. They're not formulas for success. So some proverbs, for example, the fear of the Lord prolongs your life that the years of the wicked are cut short. Or train up a child in the way they should go, and when they're old, they won't turn from it. So yes, fear in God being a moral person will most likely lead to a better and longer life, and raising your kids in a stable, loving home does set them up well, but there are no guarantees. Lots of them can and often do go wrong in our world. And so lastly, proverbs by nature focus on the general rule, but not the exceptions, which are many. And the wisdom books actually aren't ignorant of that. The exceptions are what the other wisdom books, Job and Clemias, are all about. And together, these acknowledge that life is too complex for simple formula, which is why we need all of the wisdom books together to get the bigger picture. This all leads to the final section of the book, two large collections of poems. First, poems from a man named Aguirre, who begins by acknowledging his own ignorance and folly and his great need for God's wisdom. And then Aguirre discovers that divine wisdom has been given to him in the scriptures, which teach him how to live well. And so Aguirre is put before us as like a model reader of the book of Proverbs, somebody who's always open to hearing God's wisdom through the scriptures. The final poems are connected to a man named Remuel. He's a non-Israelized king. And he passes on the wisdom that was given to him by his mom. It's guidance for being a wise and just leader. And then the final poem is an acrostic or an alphabet poem, where each line begins with a new letter of the Hebrew alphabet. And the entire poem is about the woman of noble character. It depicts a woman who lives according to the wisdom of Proverbs and stands like a model of someone who takes God's wisdom and then translates it into practical decisions in everyday life, at work or at home, in her family and in her community. So the book opens with words from a father to a son about listening to lady wisdom. And so now the book closes by offering the words of a mother to her son about a woman who lives wisely. The book of Proverbs is for every person in every season of life. It's a guide for living wisely and well in God's good will. And that's what the book of Proverbs is all about. Yo creo que podemos apreciar mucho esta pequeña ilustración, ¿no?, del libro. Porque recordamos que la palabra de Dios es más allá de lo que nosotros podemos ver en una época, ¿no?, en una cultura. Y, claro, me gusta esto porque cuando vemos el panorama completo que nos muestra este video, y tal vez la grabación y esto se afecte, pero tú puedes ver en esta imagen, esta foto aquí, que está el libro dividido en dos secciones según esta forma de estudiarlo, del 1 al 9, del 10 al 29, y los últimos dos escritos de Adalagur y de Lemuel. Entonces, ¿cómo podemos comparar la sabiduría que puede venir de un mundo y la sabiduría que viene a través de Dios? Entonces, creo que todo es que queremos aprender que los salvos son muy importantes para nosotros y sobre todo son algo cortos, algo que van al punto, y esto nos ayuda a nosotros a poder ver más que esto. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, ¿verdad? Entonces, el libro de Salomón es un compendio, es una antología de antologías, ¿ok? Es una reunión de lo que él dijo, tal vez, como se sentaba, así como este dibujo que pueden ver ahí con sus alumnos en su reino, a lo mejor en un salón donde tenían como maestros, pero estos empezaban a hablar y contar pequeñas frases, ¿ok? No son historias, no son narrativos, son solamente pequeñas oraciones y a veces paralizadas, paralelas, unas a otras, en donde se va a dar un punto directo a la sabiduría, ¿ok? Es algo que nos va a ver cómo podemos aprender sabiduría, pero no solamente aprenderla, sino vivirla. El libro de Proverbios es un libro que le importa mucho el aprender la sabiduría, pero le importa también más ponerlo en práctica. En otras palabras, el libro de Proverbios es el perfecto libro para ser discípulos. Es el libro que nos va a recordar qué es lo que se necesita para ser un siervo de Dios. Por eso, la sabiduría de la escritura es que es parte de la extensa palabra de Dios, ¿ok? Parte de las escrituras, de los hagiógrafos, de la Biblia hebrea, ¿ok? Hagio de Santos, grafo escrito, de la parte escrita, de la Biblia hebrea, ¿ok? Es parte de la tercera parte, el acrónimo Tenaj, son las tres letras iniciales hebreas de cada una de las tres partes que lo comportan. Que lo componen, por ejemplo, tenemos la Torah, ¿verdad? La Torah es instrucción o ley, el Nebim son los profetas y Ketuvim son los escritos. Ahora, por eso, ponemos la palabra Torah, Ta, la palabra Nah, que es del Nebim, y la palabra Ha, al final, que es parte de lo que se conoce como el Tenaj. La letra inicial del Kaf, el Ketuvim, es la letra final del acrónimo, por eso se convierte en una forma final, que es la Kaf, final, y por eso se pronuncia suave como J, y no como Ka, ¿ok? Entonces sería como un Tanaj, no como Tanak. Algunas personas no pronuncian Tamak, pero en realidad es Tamak. Ahora, por eso, los Salmos es algo que va a bendecirnos más que solamente un montón de Salmos judíos, o un montón de Salmos mexicanos, o un montón de Salmos que podemos encontrar, ¿no? Tú vas a comida china normalmente, y tienes esas galletas, ¿no?, que las partes, y sacas un papel, y te dice algo sabio, y cómo vivir tu vida mejor. Eso es lo que vas a encontrar en la sabiduría china, pero no es parte de esta palabra de Dios, ¿ok? Ahora, por eso, el libro de Proverbios es de Salomón. El capítulo 1, versículo 1 de Proverbios, le va a adjudicar esto a él, y va a decir, el primer versículo, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿ok? Entonces, es un libro del rey que tal vez se le adjudica todo a él, pero tal vez son parte solamente del libro que son de él. Pero, a fin de cuentas, son lo que se adjudica al rey. Es una colección de aforismos, refranes, y sentencias al estilo de la llamada literatura sapiensal. Habíamos hablado que sapiensal quiere decir de acuerdo a sabiduría, entonces, la literatura de sabiduría, o la poesía de sabiduría, ¿no? Servía como un manual de ética para la educación de los jóvenes. Recuerden que el pueblo de Judá, de Judá, los judíos, estaban en cautiverio en Babilonia, cuando ellos están en Babilonia es que sus hijos necesitaban tener algo escrito. Tomó un tipo de catecismo, ¿no? La iglesia católica usa esto, como un tipo de enseñanza doctrinal para poder formar en los jóvenes sabiduría. ¿Ok? El libro se resume en estos versículos del 1 al 6, al capítulo 1, es parte de lo que podríamos decir es como el resumen principal del libro. Dice los proveedores de Salomón, versículo 2, para adquirir sabiduría y disciplina y para discernir expresiones de inteligencia, para recibir instrucción, reverencia, justicia, juicio, integridad, para impartir cegacidad a los ingenuos, a los jóvenes, entendimiento y buen juicio. El sabio prestará atención y añadirá sabiduría y el entendido adquirirá prudencia para que comprenda proverbios y parábolas, las palabras de los sabios y los enigmas. La reverencia a Jehová es el principio de la sabiduría, pero los iniquos desparsan el conocimiento y la disciplina. Entonces, ponte a pensar en los jóvenes hoy en día, qué buen libro sería esto, ¿no? Un libro donde podrían los jóvenes aprender a tener instrucción, reverencia, justicia, ¡wow! Muy buenas partes del mundo, ¿no? Cambiaría totalmente nuestros jóvenes si lo pusieran en práctico. La máxima principal del libro es, acabo de leerlo, el ciclo 7. La máxima principal nos referimos a que esto es la parte central de por qué estos proverbios son importantes, ¿ok? Porque si no empezamos con el temor a Jehová, pues son solamente buenos consejos y buenas palabras. Si tienen practicidad, si tienen forma de vivirse, pero no están enraizados o directamente dirigiéndose a Dios, ¿verdad? A la palabra que Dios nos está dejando. Por eso es que es para personas que viven bajo un pacto con Dios, los que ya somos cristianos, los que ya tenemos esa manera de vivir, los verdaderos judíos, ¿no? Que somos los cristianos. Ahora, algunos de los datos importantes son esto. Y compuso tres mil proverbios, dice la escritura. En la de Reyes 4, 32 al 34. Imagínate todo lo que Salomón escribiría y nosotros no tenemos todos esos proverbios. A lo mejor porque algunos seruditos opinan que estas palabras se refieren a asuntos de naturaleza. él tenía cosas de árboles, sobre animales, sobre las taves. Sus proverbios no solamente eran marcados de la parte espiritual, sino era algo que también estudiaba como ciencia, como poesía, como, no sé, arquitectura. Y todo eso era según lo que él estudiaba en su contexto. Ahora, Proverbios 24, 23, dice que otros salmos, otros salios hablaron también. Vamos a ver Proverbios 24, 23. Esto digo ya a los sabios, no es bueno mostrar parcialidad del juicio. Estamos hablando que había varios, habíamos hablado ya de Lemuel, habíamos hablado ya de los que están al final de este libro, ¿verdad? Que muchas veces son ejemplos nada más para que nosotros podamos ver que la palabra de Dios es más que solamente de Salomón. Ahora, varios de estos autores nos están dando el mismo contenido. ¿Ok? El proverbio es algo que el autor escribía, pero no importa el autor que haya sido, nos va a dar el mismo contenido, nos va a llevar a tener sabiduría, nos va a dar esta practicidad, ¿verdad? Que podamos tener. ¿Por qué? Porque el origen de la sabiduría es Jehová, ¿no? Lo leímos en el 1-7 y también en el 9-10 va a decir lo mismo y lo va a extender un poquito más ahí, vamos al 9-10 de proverbios. El principio de la sabiduría es la reverencia a Jehová, lo que habíamos leído en el 1-7, pero ahora y el conocimiento de los justos es la inteligencia, ¿verdad? Entonces, los proverbios en corto estamos viendo que son simplemente historias que cuentan con frases pequeñas, no nos cuentan los detalles, no nos cuentan ninguna otra cosa de personajes, es como una línea correcta, un camino perfecto directo a la sabiduría. Ahora, están marcados en estas diferentes secciones del 1 al 9, en lo que se conocería como un prólogo, esta parte donde la serie de consejos hablando a padre e hijo, escritos en forma de poemas cortos, la sabiduría se presenta en persona personificada, como una mujer ajena, ¿verdad? También del 10-22 al 22-16 es lo que se podría decir aplicación práctica de la sabiduría mediante numerosos ejemplos del hombre sabio o recto, ¿verdad? Y tal vez podemos ver un ejemplo en el 11-5, Proverbios 11-5 va a dar una frase y después va a dar otra frase, ¿verdad? Entonces, dice, la justicia del íntegro enderezará su senda, pero el inicuo caerá en su iniquidad. Entonces, está haciendo la justicia del íntegro tiene un camino recto, enderezará su senda, pero el inicuo, comparado con el que tiene integridad, caerá en su integridad. Entonces, está comparando una cosa y otra, ¿no? A veces algo positivo con algo negativo, pero sigue siendo una aplicación práctica, ¿ok? Y son muchos ejemplos entre la cosa sabia, entre la cosa recta, o la cosa necia, la cosa mala. Número 3, estamos hablando de cómo comparar a esta parte de números, ¿verdad? 22-17. Contenidos en esta parte fueron al parecer extraídos de obras muy famosas de la antigüedad, en lo que muchos autores recomiendan como los salmos internacionales, salmos que pensamos que fueron escritos por otras personas fuera del pueblo de Israel, pero son adaptados, adaptados a la escritura según lo que eran los judíos, ¿no? los israelitas. Vamos a leer tal vez el 24-23 como ejemplo. Esto digo yo a los sabios, no es bueno mostrar parcialidad en el juicio, ni decir a Nicó tú eres justo, los pueblos lo maldecirán, las naciones lo denigrarán. Entonces, esta sección, algunos proverbios los vamos a encontrar muy similares a proverbios egipcios, ¿verdad? a problema, a proverbios asirios, como en Amenope y el asirio Ajicar. Entonces, son personas que tenemos su escritura de esos proverbios cotidianos fuera de la palabra de Dios, pero estos salmos del 22-17 al 23-34 son conocidos como internacionales, son diversos. Ahora, del 24 en adelante, del 24 al 24-23, perdón, dice que estos son diferentes palabras proverbios dísticos, ¿ok? son palabras de composición poética o estrofa de dos versos que expresan un completo concepto, una misma idea, ¿verdad? Vamos a leer a lo mejor un ejemplo, 24-23, lo que acabamos de leer, vamos a leer un poquito más adelante, el 25-1, estos también son proverbios profundos de Salomón que fueron escritos por los amigos de Ezequiel, rey de Judá. Gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra para el rey es indagar respecto al asunto, ¿ok? Entonces, de alguna manera es algo que es una composición poética donde en la primera parte dice algo, gloria es ocultar algo, pero le da honra cuando el rey está buscando esa parte oculta, ¿ok? Entonces, las ideas se van comparando, es casi lo que veíamos en los Salmos, ¿no? Esta manera de paralela, de dichos paralelos, y nos van a explicar algo similar. Ahora, existen los problemas de Agur, el 30 al 31, 31 al 30, 14, después los proverbios de uso numérico, ¿verdad? Donde solamente son parte de números que comparan, si seis cosas odia el Señor, por ejemplo, y el 31 en adelante va a ser los de libros de Lemuel. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el 29, 4, en esta parte de los proverbios dísticos, es la parte de los reyes, el 29, 4, hay parte de los proverbios que hablan del rey, ¿ok? Pero en escritos para el rey, 29, 4, el rey da estabilidad al país por medio de la justicia, pero el hombre iniquo le provoca escasez. Entonces, estamos viendo que solamente los proverbios en corto tienen muchas divisiones, y podríamos decir que son seis diferentes libros. El número uno es como si fuera el prólogo, la parte primera del libro. Después están estas pequeñas divisiones donde son línea por línea, ¿no? Esta parte del capítulo 10 al 22, ¿no? Esta segunda parte. Entonces, la primera sería el prólogo. Estos serían los libros de línea por línea, los proverbios de línea por línea. La tercera parte del 22 al 23 son la parte de los proverbios internacionales, que se relaciona a otros proverbios fuera de los que son de Israel. Después existen los proverbios vísticos, que son como los del rey, como las personas poéticas, que nos van a comparar conceptos e ideas, ¿ok? Y la última parte es lo que se considera un apéndice a lo que es el proverbio 30 de Agur, problema de los números y los problemas de Lemuel. Por lo tanto, si podemos ver algunos ejemplos de estos, podemos ver algunos dichos paralelos, vamos a ver el 11.3, Proverbios 11.3, dice, la esperanza de los íntegros tendrá una recompensa, pero la soberbia de los íniguos será abatida. Entonces, tú puedes ahí comparar exactamente riqueza, perdón, el 3, esperanza con soberbia, esperanza y soberbia son opuestos, y, por lo tanto, son personas íntegras, personas soberbias, y son personas que van a tener recompensa y los que van a ser abatidos. Entonces, si tú quieres ser alguien que tenga recompensa, tienes que tener integridad en tu esperanza, pero si tú quieres alguien que sea iniquo, vas a tener una soberbia que va a ayudarte a perderla, ¿no? Es algo que vas a olvidar y vas a morir. Parte de otro ejemplo es el capítulo 6 de Proverbios, donde va a haber algo de numerología, como es esta parte de que siempre Dios odia cosas, y por eso podemos aprender las 6. Proverbios 6. 16, perdón, 6, 16, existen 6 cosas que Jehová detesta, una séptima que rechaza su alma. Estas son 6 cosas que Jehová no quiere, detesta, pero uno la rechaza su alma. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos derrabadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes, perversos, los pies que se apresuran a correr hacia la maldad, y al testigo falso que habita y vendía a sombrar la discordia de entre los hermanos. Ok, entonces son solamente proverbios de números, proverbios que van a hablar como 6 cosas y nos dan una lista. Vamos a ver ahora el proverbio 23, 6, donde vamos a tener que es como un tipo de corregirnos. Ok, Salmos 23, 6, no comas con el hombre glotón ni desees sus viandas. entonces son solamente como motivándonos a ver con quién estamos comiendo. si es una persona glotón que solamente le interesa comer por comer, tenemos que alejarnos, ¿no? No comas con el hombre glotón ni de sus... ¿por qué? Porque es semejante al hombre que se trae... que traga brea. Del mismo modo, tú comes y bebes junto a él, pero su corazón no está contigo. El pan que comas lo vomitarás y echarás a perder tus suaves palabras. No hables delante del insensato porque verá con desprecio tus palabras. Entonces estamos hablando que son solamente tipos de salmos, ¿no? Va a haber como paralelos o dichos, va a haber como numéricos, va a haber como motivaciones para advertirnos, advertencia, y también va a haber otros que nos dan instrucción, que nos va a dar enseñanza, como Proverbios 4.1. Proverbios 4.1 nos va a hablar de nuestros padres, ¿no? Presten atención o hijos a la instrucción de un padre y del oído al entendimiento y a la inteligencia, pues les he brindado buena enseñanza. No dejen a lado mi instrucción porque yo fui hijo de mi padre. Entonces, nos da cómo recibir esta sabiduría, pero también nos dice cómo ponerla en práctica, ¿verdad? No solamente se queda en una forma de vivir, sino que nos dice cómo poder ponerlo en práctica. Algunas comparaciones que van a ser va a ser nuestra honra contra nuestra humildad, nos va a decir nuestra flojera contra nuestra humildad. Entonces, una persona con honra no necesariamente es humilde. Ahora, una persona humilde no necesariamente quiere ser floja. También va a haber entre una persona que tiene vicios, personas que tienen virtudes, personas que tienen relaciones con unas personas y otras, personas que tienen que ver cómo administrar los recursos materiales que tenemos. En otras palabras, el libro de proverbios es un manual de sabiduría que podemos utilizar para poder mostrar nuestro carácter, la forma en que actuamos en situaciones precarias, pero también cómo es que podemos utilizar nuestra palabra, nuestra voz, y es la palabra de Dios también. Y último va a ser las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces, número uno va a ser nuestro carácter, número dos va a ser nuestras palabras, y número tres va a ser nuestras relaciones. Este manual en esas tres partes va a complementar, va a complementar lo necesario para poder tener una vida justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 10.12 va a decir que un hombre va a saber perdonar. Vamos a ver el 10.12 dice, el odio suscita contiendas y a todos los iniquos los cubrirá el oprobio. Entonces, tenemos que ser personas que sabemos perdonar. También vamos a ver que sabemos aprender. Una persona con buen carácter va a ser una persona aprendizable, que va a aprender, va a ser un buen aprendedor, va a ser un estudiante. 18.15 El corazón firme adquiere sabiduría y el oído del sabio está atento al conocimiento. Entonces, nos va a dar motivaciones de ser estudiante, ¿verdad? Nos va a decir que nos alejemos de la maldad, nos va a advertir que nos alejemos de esto que es problema 3.7. No seas sabio en tu propia opinión, sino reverencia a Jehová y apártate del mal. Entonces, va a referirnos eso. También que no te enojes, versículo 29.8 y así otros más, ¿no? La segunda parte es que cuidemos nuestras palabras, que no hacemos chismes, por ejemplo, Proverbios 20.19. El que da a conocer el secreto murmura, por tanto, no te juntes con el que se apresura a hablar. Entonces, tu carácter tiene que ser alguien que perdona, alguien que aprenda, alguien que se acerque y se aleje de lo malo, que no esté enojado siempre. Pero tus palabras deben ser palabras que estén listos para entendimiento, para que no den chisme, para que no sean personas irracionales, Salmos 15.28. Personas que seamos amables, ¿no? Salmos 15.1. Dice, la palabra suave quita la ira, pero la palabra áspera incita al furor. Entonces, son simplemente secciones que nos van a ayudar a tener un buen carácter, nos van a ayudar a tener buenas palabras y nos van a ayudar a tener buenas relaciones, ¿verdad? Relaciones, número uno, con Dios, capítulo 3, versículo 5, nos va a ayudar a tener una buena relación con hombre y con otra sabiduría, 8, 10 al 11, y nos va a ayudar con nuestros padres, 17.6, con nuestras esposas, para que podamos ver que las esposas son un regalo de Dios, ¿no? vamos a leer el 19.14. Herencia del padre sobre la casa y las posesiones, pero de Jehová es el de esposar a la mujer con el hombre. Esto es un regalo de Dios, estar casado. Los hijos, Proverbios 3.12, y los amigos, el 18.24. Entonces, el origen de la sabiduría es Jehová. El libro nos va a decir que la raíz principal de todo esto es el temor a Jehová para poder entender a Jehová mismo. Como dijimos, no es solamente conocer de Dios, sino es conocer a Dios, de ayudarnos con nuestras palabras, cómo podemos vivir mejor, y cómo podemos ver que estos tres se muestran en tres partes también. Estas tres partes van a ser Dios, su palabra, su escritura, y nuestros padres. Los proverbios van a llevarnos a ver que Dios es lo que debemos empezar. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. De ahí nos va a llevar a ver que la palabra de Dios es importante. Proverbios 13.13, El que menosprecia la palabra será destruido por ella, pero el que muestra la reverencia por la ordenanza está preservado, y el engañador no tendrá bien alguno, pero el hombre prudente cuyas acciones son íntegras ciertamente prosperará su senda. Entonces, nos va a animar a hacer escuchar a Dios, ahora escuchar a su palabra, el mismo texto, y nos va a ayudar a estudiar a nuestros padres, escuchar a nuestros padres. Proverbios 6.20, Guarda, hijo, el mandamiento de tu padre y no tengas en poco la instrucción de tu madre. Entonces, la sabiduría va a venir por Dios, la sabiduría va a venir a través de la palabra escrita, y la sabiduría va a venir de nuestros padres también. Por eso queremos estudiar el libro de Proverbios, queremos aprender de él, queremos ver que Dios tiene muchas cosas para nosotros hasta en lo cotidiano, nos va a ayudar a poder refrenar nuestra lengua, nos va a ayudar a quitar nuestro enojo, nos va a ayudar a sentir que a veces no tiene sentido lo que estamos haciendo, no es sabio, pero dentro de esto va a haber sabiduría divina, y por eso podemos terminar aquí y podemos continuar en la siguiente lección. Gracias, hasta luego.